Locura Azul con Jimena Ramírez Queridísimos televidentes, les invito a ver con Locura Azul todos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en Reprise. En esta oportunidad, desde el 13º Festival Internacional de Poesía en Granada, en el Hotel Alhambra, hemos conversado con el señor Fernando Pistilli, quien es escritor y poeta paraguayo, con Laura Hernández, extraordinaria poeta mexicana, con Erika Picado, escritora, psicóloga y comunicadora social de León, Nicaragua, con el maestro de yoga venezolano Jaime Sánchez y con Virginia Daltena, periodista cultural belga. Yo a ustedes les amo con Locura Azul. ¡Chao!